Hey, buenas, ¿qué tal? Viene nuestro capítulo de Zombie Night Terror y aquí estamos en la última película Donde vamos a continuar, donde lo dejamos, que era en el segundo nivel, que es Blood on the Scales Matar a los supervivientes en la serrería, creo que pone o algo así Vale, a ver, pero voy a pausar Que no se... Ah, mira, para escupir A ver, pero para escupir creo que necesito esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Este tío de rojo? Vale, a ver, tengo... Ahora mismo tengo lo de correr, vale Por aquí no van a pasar porque se van a romper todos Pero vale, 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 ya sé lo que hay que hacer Vale, voy a coger a este y lo voy a traer hasta aquí para coger al... A lo que es el... El tocho... ¿Eh? ¿Quién está viniendo? ¿Por qué? ¿Por qué viene ese? ¿Qué? ¿Qué dices, loco? ¿Qué? Vale, a ver cómo hacemos esto A ver, pausa Este lo peto y este también Quiero que uno baje aquí Vale, este Tira pa'lante Esto quiero que lo petes Vale, este quiero que se quede mirando hacia la izquierda ¿What? No, hostia, me he equivocado Mirando hacia la izquierda Vale, creo que aquí no van a encontrar a nadie A no ser que suba No creo que encuentre a nadie Vale, este lo voy a parar Que vaya hacia la izquierda Ahí está Vale, yo tengo lo de... Vale, vale Vale, creo que hay que ir por tiempos Hay que ir esperándose ¡No! Dios ¡Uy, eh, loco! Petar esto también Uf, no me han visto de milagro, chaval No, tenéis que subir Locos Ah, qué cagada Qué cagada Vale, si van a morir Prefiero Quedarme con el ADN Ahí está Y este también lo voy a... Exacto, ya sé lo que voy a hacer Voy a eliminar a este Tengo más ADN Y voy a dejar que este esté todo el rato por aquí Ahora necesito mover a este Que pase por todo esto Que baje Y que consiga esto Uf, va a estar difícil Vale Este lo dejo aquí para... Para cuando tenga esto ¿Dónde lo consigo? Aquí Para cuando tenga esto Puedo... Puedo apartar la caja Y aparte conseguiré lo del escupitajo Que creo que me vendrá bien Así que... Vale, esto lo voy a transformar ya en gordaco Que es lo que necesito Vale ¿Dónde está el otro...? Vale, creo que hay que hacerlo ahora Rector Loco Sí, recto Hostia, ahora me viene ese Ese es la putada Y ese tío creo que me mata también de uno ¿Puede ser? Fuck, 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 fuck Hostia, ya el otro viene también Me cago en la leche Hostia, me lo he cargado, chaval Oh, que cagada No, 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 loco Corre también Vale, ponte hacia la izquierda Esto para... Esto para abajo Corre tú también No Ves tú también bajo Vale Tú muérete Vale, este se va a quedar ahí Vale, vale, vale Aquí no ha pasado nada Ahora Transformo a este en tocho ¿Cómo vamos? El rojo ese nos está dando Nos está dando bastante por culo, la verdad Uff Vale, vale, vale Vale Vale, tenemos más Más zombies A ver dónde está el rojo Está viniendo No me gusta No me gusta No me gusta que esté viniendo Vale Voy a transformar a este en tocho Tal que así Para apartar esto también Ahí está ¡Pam! Ya pueden escupir Vale A ver, esto lo voy a poner así Porque no sé si suben también Este por donde esté la escalera Espero que no Vale Necesito que uno de estos vaya corriendo hasta arriba Tú, corre Sube Solo tú Sube también para arriba Venga, arriba Pim pam, pim pam, pim pam Vale Venga, corre, corre, corre Espero que no se mate Vale Vete a esto Y ahora gritaré Ahí está Hostia Pues lo voy a matar Dame ADN Ahí está Y aquí Esto está en marcha Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, tú Escupe también aquí Para conseguir eso Vale Y ahora hay que tener cuidado con este Vale, vale, vale Creo que es nuestro Creo que es nuestro Exacto Ahora el problema es ¿Cómo consigo que salten hasta aquí? Puedo decir que uno de estos escupa Pero ¡Hola, venga, va! Que escupitajo, chaval El fucking master En serio Espera, grita Vale, necesito que consiga Vale, pongo un overlord aquí Mirando hacia la izquierda Vale, ya pueden saltar Así que Saltar ahí, locos Vale, tú me abres esto Y luego me rompéis esto A ver, aquí se van a matar Seguramente, ¿no? Vale, lo que no sé Es que hay que hacer ¿Dónde hay que ir? Mira, este va a hacer que suba Y que se cargue esto también Guau, cuántos zombies ¿Hay que cargarse al de rojo? ¿En serio? Se ha quedado todo loco Oh, 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 no Este le ha cagado, tío Lo he hecho mal Mierda Pues nada, este lo elimino Estos dos también los voy a eliminar Y este Lo transformo Vale, voy a eliminar No, lo voy a dejar aquí Este se ha quedado todo loco aquí Tal cual Vale, ahora este está subiendo Y Vale Ya salen más zombies Vale, creo que tengo una idea Creo que tengo una idea De cómo Bueno, este creo que va a morir Así que lo elimino Cojo un overlord Hacia la izquierda Y saltáis Elimino a este Porque ya no hay No, bueno Podría haber cogido a estos, tío Estoy tonto Vale Ahora lo que no sé Es cómo cargarme a este Y también estaría bien Llegar hasta aquí, macho A ver qué mierda Ah, están por arriba Vale Vamos, por ahí Voy a darle velocidad Este se ha quedado parado No hace nada Está corralado Puede ser Vale, quieto Ahora Hago un overlord aquí ¿Lo he hecho? Sí Y ahora saltar todos hasta ahí Vale Ahora lo mato Vale Y ahora aquí Quito esto Todos hacia la izquierda Quiero que estén aquí Preparados Y ahora esto Lo que tengo que hacer es Bajar Voy a prepararos aquí también A estos Uy, esto que no baje Que no baje No Se mata, ¿verdad? No, no se mata Corre Vale Esto a la derecha Y no sé No sé qué hacer No sé seguir directamente Hacia el rojo Que me parece que es lo que voy a hacer Vamos a intentarlo A ver Voy a decir que estos bajen No Si voy a hacer que uno baje a saco Uy, pues no me ha hecho ni caso Exacto Lo transformo en tocho No me jodas, chaval Se mata el solo ¿Qué dices? O sea, toda esta movida Para que se muera el solo Madre mía Madre mía Infesta el asentamiento El escupitajo El escupitajo El crawler Salto Otro sniper What the fuck Velocidad Explosión Hostia, otro rojo En serio Fuck Creo que voy a intentar Coger esto Lo del escupitajo Así que voy a enfrentar A Lara Croft Parece Lara Croft, tío Vale, a ver Y este tío no me mola nada ¿En serio? Tenía que subir el cabrón A ver Tendría que infectar a uno ¿Hasta dónde puedo llegar? Mira, puedo infectar a este A ver un momento Espera, espera Voy a pararlo un momento Quiero ver qué pasa con este Ah, lo va a matar, ¿verdad? Lo va a matar Hijo de puta Qué cabrón Lo ha matado Vale Pues entonces sí que sí Que tengo que infectar a alguien Si voy a infectar a este Oh, oh, oh El sniper le puede dar ¿En serio? ¿Qué dices, loco? Vale Vale, ahora voy a escupir a este sniper A ver si puedo escupir a otro Ahí, vale ¿Qué? Qué cabrón Ha salido Me ha petado, tío Vale, estoy infectando a esta Vale Vale, y podría infectar a esta también Y este Dame todo Vale Vale, y cuidado que tenía al otro A ver Que lo mire Oh, lo ha matado ¿Qué dices? Fuck Esto está difícil, eh Bastante difícil Hostia, estaría bien coger el crawler Así que Voy a infectar a este No No Qué cabrón Se ha movido, tío Ah, me entó la boca Vale Vale, también estaría bien Infectar a estas dos Porque este lleva un arma Y sé que me va a petar Entonces Lo voy a matar A ver cómo vamos Vale, tú peta esto Vale, a ver si consigo Está de espaldas Eso es lo bueno Oh No Qué dices Vale, he conseguido esto, tío Vale, he conseguido esto Por lo menos Vete a esto también No huyáis Ahí está Con escupitajo puedo hacer Que no huyan tan rápido Vale, pero esto me ha jodido mucho, tío Ya no tengo al Fuck Tío Vale Vale Creo que podría Escupir aquí dentro Para conseguir a estos dos Ahí está Poner a este que vaya a escupir Escupe ahora No Casi Vale Oh, oh No 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 Ir para arriba Hostia, hay que cargarse al sniper Si no Pam Uf Hostia, no los he matado ¿En serio? ¿Qué dices? No los he matado What the fuck Vale, tengo 12 de 40 Voy a abrir esto Hostia, estos dos tíos No me molan nada Vale, creo que voy a escupirles también A A A A estos Exacto Estos dos tíos no me molan nada En serio Vale, tengo también velocidad Ahí está Vale, perfecto ¿Esto dónde va? Se lo vuelve todo loco Vale, el problema son estos test que hago con ellos ¿Cuántos me quedan? ¿Hay que matar 22? ¿En serio? Madre mía Esto está costando mucho Y solo tengo 11 de ADN Tío Lo tengo difícil Pero voy a probar una cosa Que va a ser No, no, no Cancelo a ti No puedo cancelar ahora, ¿no? Mmm, que cagada Vale, tienes que disparar a este, tío Que no se escape Oh, oh, oh Cuidado con este que se mata Prefiero coger el ADN Fuck Transforma a este Y como sé que van a morir Creo que arme con el ADN Ahí está, exacto Vete hacia la izquierda, tú Tú, tú, tú Vete hacia la izquierda Vete hacia la izquierda, por favor La de rojo Vete hacia la izquierda No ¿Y si salta? Ja Se ha matado La pobre se ha matado Eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Eso me ha jodido mucho Vale, quiero matar a este Lo que pasa es que Uf, como venga este La cago Tío, sube Sálvate tú por lo menos ¿Sabes? Uh, uh Estos dos van a morir Espera ¿Y si Le escupo ahí en toda la cara? Eh, 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 eh Se va Se va al revés Ups Ups, ups, ups Ups, tú mueres Ja Hostia, ese se va a matar Joder Vale, voy a Poner aquí un Overlord Hacia ahí Vale, este se puede salvar Ups, ups Se lo va a cargar, ¿verdad? Ah, no, no, no Tú, escupe a este Oh, qué cagada, tío Nada Muérete Prefiero eso Vale, estos parece que suben las escaleras Así que tengo que hacer algo rápido con esto Espérate Tú, transfórmate Ya necesito cargarme a todos estos a 17 ¿Qué dices, loco? Única forma sería Escupiendo a Buf A ese Vale Vale, he cogido el Explotar Tú Vas a morir Así que A tu casa Dime tú Que vas hacia la derecha Por favor Vale No Muérete Y tú también Prefiero coger el ADN, tío Vale Aunque me quedan 16 Está muy difícil Y me queda poco Me queda muy poco Vale Tranqui 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 Ahí está Vale Quieto 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 Bueno Te voy a matar Para tener ADN Exacto A ver Estaría bien cargarse a estos, tío No sé si escupiendo Los transformo Así que voy a tirarle Buñapazo en la cara Porque va hacia allá No tengo ADN, tío A ver un momento, pues ¿Dónde va? ¡Olé! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, ahí se me... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No me gusta! Este está viniendo Y no me gusta Me quedan 11 Voy a intentar... A ver, espera Ese no sé si se transforma Escupiéndolo ¿En serio? 3D ADN, tío Venga No Que te mueras ¿No lo ha matado? ¿Qué dices? Ahora me lo he cargado, macho ¿What? ¿Se ha partido por la mitad? ¿Pues sale otro zombie? ¿En serio? Vale Tirar para arriba Porque necesito que subáis Y que no venga este Vale Pero aquí solo quedan estos dos Y me quedan 10, ¿sabes? Madre mía Vale Y me quedaban estos de aquí, tío Que no sé cómo los voy a conseguir Vale Ahora miraré Primero voy a intentar cargarme a estos Directamente voy a ir a por estos No me gusta la salida esta Oh, me lo he pasado Vale Vale, parece que los he Sí, los he convertido Los he convertido Vale, 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 vale Eh, eh, eh Cuida que te matas, tío Vale ¡No! ¿Dónde vas, loco? Pues me he quedado sin zombies Pero vale Parece que me he pasado el nivel Aunque me quedaban algunos por aquí Y este tío es muy chungo Y está también Madre mía Madre mía Vale Vamos a pasar de nivel Ah, me carga 33 Creo que me faltaban bastantes, tío Vale, el objetivo de esta misión Es sobrevivir al ataque humano Durante 4 minutos Su puta madre Su puta madre Vale Y mira, voy a hacer una cosa Que va a ser esto Venga, 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 venga Voy a hacer una cosita Aquí, a ver si sirve No sé Lo acabo de pensar Y he dicho Voy a probar Vale, muérete Vale Algunos se están matando No sé A ver si puedo escupir Ah Ah, vale Que no se ven los snipers, tío What? Dios Vale, parece bastante difícil, eh Bastante difícil A ver, a ver, a ver, a ver Guau, 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 guau Dios Me lo han petado, chaval Hostias Son muy chungos, eh Voy a probar una cosa Voy a escupir al Al Einstein ese A ver qué pasa En toda la boca Vale, a ver, a ver, a ver Hostias, lo están agrillando a todos, eh Vale, vale, vale Uf Aún me he quedado ¿Tú sabes lo que me he quedado? Aún de tiempo Explota Me he cargado la de rojo, chaval Corre Chafa, chafa Eh, eh, eh Se han cargado a Madre mía, chaval Vale Vale, por lo menos me van saliendo nuevos zombies Vas a morir, tío Prefiero Ahí está Pues mira Quedaros aquí ¿Sabes? No os mováis de ahí Hostia, me están matando a todos, tío Eh, eh, eh Cuidado con esta guarra Jódete ¿Qué dices? Pero cómo Toma, le he dado uno Qué cabrón, tío Vale Solo me quedan estos ¿Sabes? O sea que A tu casa Tú también Ay, va No, no he acertado ahí Buah, me quedan muchos minutos ahí, chaval Hostia, espera Que viene una sniper No me mola eso No, no le he dado, no le he dado Le he cagao, le he cagao, le he cagao Disculpa otra vez Pero se ponen en medio, tío Que no te pongas en medio, loco Uo, justo, chaval Si no lo llevo a transformar Venga ahí, venga ahí, venga ahí Pam, pam Vale, voy a ir matando para conseguir ADN Vale, vale Llevo dos minutos Llevo dos minutos Ataca Pam Hacia arriba, loco Pam ¿Tú puedes escupir o algo? No, no Vale, me ha muerto Tengo que estar cuidadito aquí A ver que no me venga Tú muérete Vale Hay una sniper ahí que no me mola nada Madre mía Oh, 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 sniper, sniper, loco ¿Quién apunta? Ja Pam Ja, ja, ja Voy a transformar también a esta Pam Hostia Ahora, corre Oh, lo han matado, tío Cuesta mucho, eh ¿Pero quién dispara si no hay zombies ahí? No entiendo nada Pues nada, vosotros seguid, yo estoy aquí tranquilamente Cuida, sniper Toma, jódete Y quiero transformar a este también Va, cagada No, me están jodiendo y no me están dando ¿Qué hacéis más o me parece a mí? Transforma a este, tío Vale, vale, vale Vale, pues quedan 20 segundos 20, aguanto Hostia, dos Hijas de puta Uf Qué locura, chaval Explota, explota, loca Ahí está, sí, señor Vale, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir Uy, sí, voy a conseguir eso Dos segundos Oh, yeah Ha sido un poco sucio quedarme ahí Pero lo he conseguido Y mata 38 humanos Vale, y voy a dejar el capítulo por aquí Donde me queda Donde me queda lo que es la mitad de esta película No sé si el siguiente capítulo ya será el último de Zombie Night Terror Que tenga en mi canal También depende de lo que duelen las misiones Que la verdad es que no lo sé Así que nada, voy a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!